Esta noche es La Voz, La Voz y el Pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Carlos, buenas noches. Déjame preguntarle a tu auditorio. ¿Sabe usted que el presidente y su partido han propuesto una ley de amnistía, además de la tipificación como crimen organizado de la falsificación de facturas? ¿Sabe usted que se trata de dos iniciativas que han provocado la preocupación de casi todos los expertos en materia de seguridad y justicia? Le explico por qué. Mire, por un lado, en la ley de amnistía, el presidente propone perdonar, por ejemplo, a ladrones confesos que hayan cometido un robo sin violencia y por un monto de hasta 50 mil pesos. Y por el otro lado, propuso que sean tratados como criminales organizados, es decir, como bandidos de la más alta peligrosidad, quienes fabriquen, utilicen y expidan facturas falsas. Es decir, que el nuevo gobierno busca el perdón de aquellos criminales que demuestren que cometen delitos por su condición de pobres, mientras que el mismo gobierno criminalizará a los mexicanos que trabajan, que pagan impuestos y que tienen un negocio. Pero el problema es mayor, Carlos. ¿Por qué? Bueno, porque según no pocos especialistas, con la ley que equipara al crimen organizado con la emisión de facturas falsas, no solo se abre la puerta a una persecución oficial contra grupos, empresas y empresarios que puedan ser vistos como adversarios del gobierno, lo que significaría dar carta de naturalización a la persecución política. Un tema sin duda delicado, ¿no le parece? Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias, Carlos.